Piensa Positivo Charles Chaplin declaró Estoy en paz con Dios, mi conflicto es con el hombre. Sir Charles Spencer Chaplin nació en 1889 y murió en 1977. Fue un actor cómico, compositor, productor, director y escritor británico, conocido principalmente por ser todo un símbolo del humor y un destacado representante del cine mudo. Su fama, extendida entre otras cosas gracias a su personaje de Charlotte, le llevó a obtener múltiples reconocimientos y nominaciones artísticas. En 1928 y en 1972 recibió el Oscar honorífico y además fue el candidato al Premio Nobel de la Paz en 1948. Chaplin cuenta con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood desde 1970 y fue distinguido con la Orden del Imperio Británico en 1975. Cuando Albert Einstein conoció a Charles Chaplin, le dijo que lo que más admiraba de su arte era que él no decía una palabra y sin embargo todo el mundo le comprendía. Y Charles Chaplin le respondió, esto es cierto, pero su gloria es aún mayor. El mundo entero lo admira cuando nadie entiende una palabra de lo que usted dice. El hombre fue creado por Dios para ser lleno de Dios y para que Dios sea el pleno contenido del hombre y su realidad. Sin embargo, con frecuencia nos vaciamos buscando la grandeza en las cosas que adquirimos y en la huella que somos capaces de dejar y perdemos de vista que somos morada de Dios, que él es nuestra verdadera grandeza. Nos llenamos de pensamientos, de anhelos, de retos y de aspiraciones buscando paz y satisfacción en todo lo que nos rodea. Discuidamos nuestro mundo interior y quedamos expuestos al deslumbramiento de otras luces que son incapaces de iluminar nuestro interior. La grandeza de los seres humanos no reside en las cosas que poseemos ni en la fama que adquirimos a lo largo de la vida. Tampoco reside en la huella que hayamos dejado en nuestro paso por este mundo, sino en que Dios tome posesión de nuestra realidad interior, en que seamos el destello de la luz divina que habita en nosotros y alcancemos la verdadera paz que consiste en reflejar su carácter en cualquier circunstancia. Solo entonces, lo que tenemos y nuestra huella cobran sentido. De otro modo, todo es vanidad de vanidades. Y recuerda que hoy puede ser un gran día. Plantéatelo así.